el volvo, tenemos el alfa 159, tenemos el lexus, tenemos estos dos que ya salen, el accord gris, nuestro 208 gti que se va para coruña, tenemos nuestro mercedes 110, increíble, mirad como suena la 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 ¿Qué pensabais que vuestros coches están bien o bien equipados? ¿Qué me decís? Polvo S70 GLT 2500 170 CV procedente de Suecia. Incluso hasta tenemos estas tomas de corriente que incorporan los coches suecos para poder utilizarlas en el caso de frío extremo y demás. Y bueno, pues eso. Esto es lo que tenemos, muchachos, a vuestra disposición. Aquí en PDA directamente desde Suecia. Portado en su día con 190.000 kilómetros del concesionario Vilja y del año 97. Tenemos todos los documentos. El interior del coche, como veis, impecable. Unos pequeños desgastes en el cuero de los paneles laterales, pero vamos. Estamos en un coche de cine, chavales. Fijaos. O sea, todas las pegatinas originales, todo. Vamos a verlo bien y nos vamos a pasar un buen rato en este Volvo que hemos comprado para vosotros aquí en PDA. Me gustaba mucho. Lo vi en varias películas. Lo vi en la calle cuando era pequeño una vez más. Y bueno, desde que lo vimos en Airbag, este coche, pues aquí nos hemos enamorado. Y hemos encontrado esta unidad que va para vosotros. Así que vámonos. Este equipamiento, como veis, muy completo sobre todo lo que es comodidad, seguridad activa y pasiva, todos los sistemas. Y hasta las pegatinas de servicio. Las guanteras, que las guanteras suelen haber cositas interesantes. Vamos a mirar en esta guantera que ya os adelanto que es la Alcántara. Volvo original, flipas. El coche viene de Madrid, por lo que hemos visto ahí los documentos. Pero, mira, tenemos manual de instrucciones de la radio. Sistema de sonido con su código. Está muy bien. Que luego hay momentos en los cuales se nos olvida. Y bueno, pues aquí tenemos el manual. En sueco, en su OMI. ¿Veis? Increíble. Una cosita más podemos tener por aquí. A ver... Esto es del radiocassette. Y aquí tenemos como unos tickets. A ver qué es. Lo vamos a dejar todo, respetarlo, lo original. Pegatinas que le dieron al señor. Atentos. Mira, pegatinas originales de Volvo. Que creo que son relativas a la seguridad. No lo quiero abrir de momento. Porque quiero que lo quede para el próximo dueño. Ales factables. Climatizador. Pizona. Control de tracción. Trax. Sistema invertado por el Volvo. Como muchas cosas en lo relativo a seguridad. Bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a ver qué tal sale. Pasate. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Vamos a contaros un poco más de este coche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.